El corazón de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No es tala perdida la esperanza, la esperanza de dos mil años de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No es tala perdida la esperanza de dos mil años de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No es tala perdida la esperanza de dos mil años de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No es tala perdida la esperanza de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. Y es también interesante porque siempre hay que trabajar en equipo, porque si uno va a jugar solo contra él mismo no es juego. Y hay tiempo, hay que siempre aprovechar el tiempo. Después de 90 minutos si uno mete el gol no cuenta. Entonces siempre tiene especialidad y podemos aprender del partido del fútbol. Pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Biblia y vamos a empezar con Génesis como es el segundo programa que vamos a hacer, que estamos haciendo. En Génesis hay algo muy interesante que Dios empieza la creación con el primer humano, que es un solo humano, que no es judío o no judío o algo. Y transmite un mensaje creo para todo el mundo que puede decir, todos venimos del mismo lugar, del mismo origen. Tenemos el mismo papá y por lo tanto tenemos un propósito en común todos. Aparte del primer Adam hay otra persona que fue el padre de las naciones, así era su nombre. Abraham le dijo a Dios, Dios le dijo a Abraham tú vas a ser el papá de las naciones y así era y así fue. ¿Por qué? Porque Abraham es el papá de Ishmael, que son los árabes, son musulmanes. De Isaac, que es el abuelo de los cristianos, de los católicos y de los judíos, de Jacob y Esaú. Y de los budistas y todo el lejano oriente, de los otros hijos que tuvo después. Así que me gustaría hablar contigo sobre ese personaje Abraham, que tiene bastantes cosas que podemos desarrollar. ¿Quién era? ¿Qué piensas al escuchar el nombre Abraham? ¿Cuál es la primera cosa que te llega a la mente? La primera cosa que me llega a la mente es el patriarca. No solamente del pueblo judío, como ya lo explicaste, sino el patriarca de las naciones. Así es. Y para mí el único patriarca delegado por Dios directamente. O sea, con voz audible que le dijo, en ti bendeciré a las naciones de la tierra. Así es. Y algo que se ha cumplido y que se sigue cumpliendo. Entonces para mí cuando hablamos de Abraham es un patriarca. Y eso es algo muy interesante porque es, siempre estamos hablando como el término también como un papá. No es como un rey, no es tampoco político, no es un término de obligación y eso es un término de cercanía, de familia. Entonces de alguna manera somos todos familia y todos tenemos una obligación de ver al mundo como familia, como hermanos. Porque venimos del mismo Dios, venimos del mismo papá, venimos del mismo origen. Entonces también tenemos, creo que esa es la bendición más grande que Dios le da a Abraham cuando nosotros vamos a compartir este mensaje. Entonces ya estamos bendecidos a través de esa visión en común. Exactamente, porque Dios, bueno en Génesis 12, cuando a mí me preguntan y me dicen, bueno, ¿por qué tengo que bendecir a Israel, por ejemplo? Así es. Si yo soy guatemalteco, yo soy gentil, no soy judío. Entonces le digo, bueno, es que la bendición de Dios vino para el pueblo judío, pero a través de un no judío. Así. De Abraham, que era de uno de los grandeos. Sí, antes de. Antes de. Y yo veo, bueno, un hombre de fe en Abraham, un hombre que le creó a Dios. Y cuando vamos a Génesis 12, y el televidente lo habrá leído, evangélico, católico, en fin, si ha leído Génesis 12. Y esta versión, yo quiero leer, Génesis 12, 1 al 3, que dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares, y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso. En esta versión. No había Facebook todavía que era famoso. No, no había, pero Dios se lo prometió. Y ahora, ¿quién no sabe de Abraham? ¿Cuánta gente en el mundo, cuántos varones en el mundo no se llaman Abraham? Así es. ¿Verdad? Entonces, viene del nombre bíblico, ¿verdad? Y dice, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Otras versiones dicen, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, ya estaba pensando en mí. Ya estaba pensando en mi familia. Ya estaba pensando en Guatemala, en las naciones del mundo. Porque dice, todas las naciones. Así es. A través de Abraham. Es increíble lo que dice el pastor. Y ve la bendición que Dios le dio a Abraham, lo vemos presente. No como una bendición antigua o como leer a Ruita una historia de una bendición que se le dio a tal Abraham. Es una bendición que se le dio a Guatemala, una bendición que le dio a África o a Australia, a Etiopía. Cualquier momento, cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede encontrarse dentro de la Biblia y dentro de la bendición que Dios le dio a Abraham. Exactamente. Y vemos que se cumple. Vemos que cuando Dios dice algo, se cumple. Un ejemplo de Guatemala. Dios dijo que lo que va a bendecir a Israel será bendecido. Guatemala bendijo a Israel a través de reconocer a Jerusalén, reconocer la palabra de Dios, reconocer la verdad. ¿Y qué vemos? Había algunas personas que dijeron que Guatemala iba a perder de esto. Pero usted sabe y todos hoy sabemos que el cardamomo subió el precio, subió las ventas. Se triplicó. Se triplicó. Las becas del año pasado se triplicaron. De hecho, tocando el tema de becas, que tengo el honor de ser el presidente de los 6 becarios de Israel también, teníamos un promedio de 30 becas al año en Guatemala. El año pasado fueron 108 becas. ¿Están escuchando? No se duplicó. Se duplicó hubieran sido 60. Triplicado 90. Fueron 108 guatemaltecos que fueron a estudiar becados a Israel. A raíz de bendecir a Israel trasladando la embajada de Guatemala a Jerusalén. Entonces, aquí no se pierde uno porque cuando Dios dijo Dios va a cumplir, no es una persona que puede no cumplir a veces sus promesas. Entonces, está escrito y se va a cumplir y la gente puede decir una cosa, pero si Dios dice otra cosa, entonces está muy claro. Dios dijo y Dios va a cumplir. El rey David dijo en sus salmos, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y quiero agarrar estas palabras que trajiste del versículo, que lo que bendice va a ser bendecido, lo que maldice va a ser maldecido. Alguien me dijo una vez que sos místico que crees en esas cosas. Yo le dije aquí no se trata nada más de una cosa mística o una promesa de Dios, se trata de una realidad. Lo que bendice es una persona positiva y va a ser siempre bendecido. Porque ya es bendecido. La persona que tiene bendición en su corazón ya es bendecido. Pero la persona que tiene maldición en su corazón, entonces ya es maldecido. No tiene que esperar a un castigo, a una maldición. Una persona que maldice ya es maldecido. No es feliz. Así es. Anda quejándose. Anda quejándose. Envidia la felicidad de otros. O sea, ya tiene una maldición a través de su forma de vida. Pero el que bendice, como bien lo decías, es una persona feliz, alegre. Que el solo hecho de abrir hoy nuestros ojos, dice, bueno, es bendición, tengo vida. Tengo oportunidades, tengo mucho que hacer. Y el tener y decir, yo siempre uso una palabra que, Rabino, que digo, todos tenemos algo que dar. Entonces, si yo reconozco que soy bendecido y que Dios me bendijo, que la bendición viene por una promesa, y veo y conozco a alguien que necesita, que no tiene las mismas posibilidades que yo, mi deber es dar. Para que a través de mi bendición, bendecir. Así es. Cuando uno bendice, cuando uno trae de su bendición, entonces creo que es la bendición más grande. Como hace poco hablamos, que esta semana leímos en la Biblia, que Balak tenía miedo de Israel y fue a maldecir al pueblo de Israel. Pero finalmente salieron bendecidos. Salieron bendecidos. Porque este vilán llegó, trató de maldecir y no pudo. ¿Qué hizo? Dio bendición. Ahora, yo siempre le pregunto, ¿cómo puede ser que este vilán, que parece el tonto más grande del mundo, si no, si un ladrón no puede robar del banco, entonces va a dar dinero al banco? ¿Cómo? ¿Por qué dio bendición? ¿Cuál era el asunto? Pero cuando Dios quiere dar bendición, no preguntes, recíbelo. Y esa persona que quería maldecir, finalmente salió perdiendo. Porque lo vio todo con miedo. Y en vez de construir a ti, trató de destruir al otro. En vez de construir tu montaña, trató de destruir y hacer un pozo al otro. Y ese no funciona. Por eso vi la otra persona, Hidro, que tampoco era judío, pero vio y escuchó de la misma cosa que vio Balak. Pero lo agarró de una forma diferente de bendición. Y se quedó bendecido. Entonces, nosotros tenemos dos opciones nada más. Vemos lo mismo todos. Pero la pregunta es, ¿quieres ver bendición o quieres ver maldición? Decídete. Eso es lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel y al mundo. B, estoy diciendo bendición y maldición. Escoge. ¿De qué depende? De lo que estamos viendo. Y hay otro ejemplo, Rabino, que a mí me impacta, me gusta, y me gusta compartirlo de otro hebreo. Que nunca vio maldición a pesar de las circunstancias de su vida y es José. Así es. Porque José fue envidiado, pero él no tuvo envidia. Así es. Fue metido en un pozo. Fue vendido como esclavo. O sea, fue esclavo. Y al final le dijo a los hermanos que todo fue para bien. Que todo fue para bien. Fue a la cárcel. No lo amargó la esclavitud. No lo amargó la envidia. No lo amargó la prisión. Y Dios lo honró. ¿Y qué hizo él? Bendecir a su casa. Así es. Bendecir a todo su pueblo. Porque no se amargó. Si él se hubiera amargado. Si él hubiera permitido que la envidia, que el rencor llegara a su corazón. Al estar en Egipto, él se olvida de su pueblo. Es así exactamente. Casi no hay que agregar nada. El punto es, lo llamo, no agrego, nada más lo llamo esta cosa siempre la teoría cuántica espiritual. Que todo depende del observador. La realidad puede cambiar a través del observador. Y Josef se cae a un pozo. Es como la partícula que se cae a un pozo cuántico. Se pierde, pero se transforma en luz. Y eso es lo que le pasó a Josef. Eso es lo que tenemos que saber. Como aquella historia que dice que uno tenía una fábrica de zapatos. Mandó dos trabajadores. Uno flojo, el otro trabajador. A la India. El primero le dice, señor, aquí no hay negocio. Todos caminan descalzos. Y el otro le dice, aquí hay negocio. Abre fábrica, porque aquí nadie tiene zapatos. ¿Quién ganó? El flojo se quedó sin trabajo. Y el otro tiene todas las fábricas de los zapatos en la India. Vayan a buscarlo. Pero el tema es, lo que ve positivo, gana. Lo que no, pierde. Y eso es lo que tenemos que saber. A raíz de una promesa, recalcando en eso, que el Dios de Israel y el Dios de Guatemala, el Dios de las naciones, hizo a través de Abraham. Al que bendiga a Israel será bendecido. El que lo maldiga será maldecido. Y en Guatemala, gracias a Dios, somos un pueblo que ama a Israel. Sin duda. En su mayoría. No digo que no hay algún guatemalteco que diga que no. Pero yo creo que el mejor testimonio que le podemos dar a los que aún no aman a Israel, es la vida que llevamos los que sí lo amamos. Es decir, esa promesa de Abraham es para mí, es para mi familia. Yo la creo como la creó Abraham. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sientes una diferencia de antes de amar a Israel y después de amar a Israel? Por supuesto. Y hay un detalle, Rabino, que nos sucede con los expecarios. Dios, cuando van a Israel, antes de salir a Israel, les hacemos una reunión de despedida. Sí, siempre lo veo. Y yo siempre les he dicho, va a haber un antes y un después de Israel. Y todo el mundo lo confirma cuando viene. Todo el mundo viene con otra forma de vida, de percepción de vida. Y en una ocasión un becario me escribió y me dijo, cuando usted dijo que iba a haber un antes y un después, en mi mente yo dije, qué exagerado. Y se lo cuento ahora porque usted tenía razón. O sea, venimos con otra dimensión. Porque Israel, y yo lo predico, digo, ¿qué tiene Israel? Un Dios poderoso, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y que los ha llevado a su tierra y que vemos aún ahora en el aliado, en el retorno a la derecha de Israel, un cumplimiento de esas promesas. De las profecías. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El mismo Dios. Entonces, lo que Dios hace con Israel, lo hace con nosotros. La misma bendición. La misma bendición. Así es. Es increíble porque amar a Israel, proteger a Israel, no es nada más para Israel. Es también para uno. Porque también le dije a algunos que estuve con ellos últimamente, le dije, ustedes tienen que rezar por Israel, no nada más por los judíos. Los judíos, gracias a Dios, en Israel están bien. Pero tienen que saber, por ejemplo, que de todo el Medio Oriente, el único lugar donde el número de los cristianos va subiendo es en Israel. Tiene toda la protección. Tiene todo el amor también porque los evangélicos van a Israel, pero Israel también a ellos. Y es el único lugar, perdón, Joseph, es el único lugar también donde los cristianos podemos llegar con la total tranquilidad de que vamos a ser bien recibidos. Por supuesto. De que no nos va a suceder nada malo y de que se van a alegrar. Y sos testigo. Soy testigo de eso. Se van a alegrar no solamente de que seamos cristianos, sino de que seamos guatemaltecos. Así es, y ahí tal vez nos pueden mostrar algunas fotos que estuvimos juntos en Israel, en el viaje histórico, para algunos histéricos, porque no lograron la entrada, porque no había cupo. Se llenó el cupo y no lograron entrar. Entonces, va a haber otra oportunidad de noviembre, después lo ponemos los detalles, vivir la misma experiencia. Pero, hablemos de lo histórico, era un viaje que parecía como un año, ¿no? ¿Cuántos lugares estuvimos ahí? Muchos lugares, demasiados. Con diferentes personajes, con diferentes cosas, diferentes lugares. La verdad era increíble ver esto. ¿Qué llevaste del viaje? El resumen tiene que durar como dos años, pero algo bueno que llevaste de todo este viaje, que tiene que ver con esa bendición que hablamos hoy y de la Biblia, esos valores que compartimos los judíos cristianos. ¿Qué puedes decirle a la gente de la experiencia del viaje, aparte de los kilos que uno agrega por comida? Que uno aumenta con mucha comida y buena comida. Yo creo que lo más impactante de este viaje, no solo para mí, sino para todos, y lo podemos escuchar, es poder entender dos cosas en el sentido del viaje. Primero, voy a usar unas palabras que no son mías, son de un amigo Motu, el doctor Luis Hernando Solares. Él dice, en Israel la Biblia cobra vida delante de nuestros ojos. Realmente es sentir esa experiencia, esas vivencias. Es decir, aquí caminó Jesucristo, aquí caminaron los discípulos, aquí sucedieron los milagros. Por ejemplo, cuando navegamos en el mar de Galilea, y pensar uno, pero si aquí sucedieron tantos milagros, y estoy en este mar, en este lago de Canezarete, el lago de Galilea. Y hay algo que a mí me impactó la primera vez que fui a Israel, que fui a estudiar. Y fue que coincidimos de Madrid a Israel en el vuelo, con otros periodistas que iban también al curso. Y cuando llegamos al aeropuerto, o sea, no habíamos salido del aeropuerto, y un periodista venezolano me dijo a mí, mírame ese, yo no sé qué sienten los niños cuando llegan a Disney, pero va a ser la misma emoción que yo estoy sintiendo ahora. Y a mí me marcó eso, porque no habíamos salido del aeropuerto. Y es una sensación, amigo televidente, que desde el avión, lo experimentan todos, todos lo comentan. Desde que se ve Tel Aviv, ya que el avión va a aterrizar, dice, bueno, estoy llegando a Israel. Estoy llegando a la tierra, a la tierra bíblica. O sea, la que está descrita aquí, y que los cristianos evangélicos, católicos, leemos, y decimos, bueno, ahora voy a caminar en esa tierra. Ese es lo más impresionante. Pero otra de nuestro viaje, es que es un viaje con un sentido sionista también. También, claro. Porque Dios a mí no me dice, cuando dice, el que bendiga a Israel será bendecido, no me está hablando del Israel de la Biblia. Él está hablando de Israel. El Israel de hoy. Y el Israel de hoy es el pueblo de Dios. Es el Israel actual. Entonces, al que bendiga al pueblo que salió como Moisés, lo voy a bendecir. No, es el que te bendiga. Generacional, a futuro. Así es. Entonces, ahí entra el sionismo, que es el amor por la tierra de Sion. Y ahí estamos precisamente con un buen amigo en la pantalla en este momento, con nuestro embajador de Guatemala en Israel, Mario Búcaro, que quiero agregar, es el único embajador del mundo que tiene su oficina en Jerusalén. Y otra cosa, hoy en día, él estaba en mi casa hace dos semanas, en una fiesta que hice para mi hermana que se casó. Y justo regresó y ahorita es embajador de Bulgaria también y va a ser de Chipre también. Pero es el embajador de Guatemala en Israel, en Jerusalén, el primero. Y la verdad, una persona que hace un excelente trabajo, excelente trabajo. Es increíble su fuerza, su amor por Israel y por Guatemala y representa a Guatemala muy bien. Y parte del viaje también, una experiencia que se tuvo en marzo, se va a terminar en noviembre, es precisamente visitar la embajada de Guatemala, en Jerusalén. Eso es un lugar turístico. Es un sentir tan especial de llegar a un punto en donde está nuestra bandera, ondeando en Jerusalén y ahí estamos en Chiafo. Sí, y sin olvidar que todo ese viaje también tenía un sentido humanitario de hacer alianzas. También estaba gente de El Salvador, hicimos la alianza de Fundación Jerusalén, vamos también a dar ahí. Y todo eso fue también con acciones, fuimos a la Municipalidad de Jerusalén, le entregaste ahí a la gente importante también, en fin de Guatemala e Israel, para que tengan también esto. Así es. Y todo esto era algo muy importante que podemos sentir, que podemos ver. Y como digo, en Jerusalén es del pueblo de Israel porque está escrito en la Biblia, porque lo muestra la historia, porque todos lo sabemos, porque está, porque es. Entonces, 44 veces fue conquistada Jerusalén, nunca como fue capital de otro país, nada más de Israel. Eso es un hecho un día antes de 1947, que las Naciones Unidas aprueban el Estado de Israel. El beduino va a vender los hoyos de mar muerto, que son la Biblia, que son de hace más de 3 mil años, y comprueban que la tierra de Israel es del pueblo judío y esa no hay discusión. Pero, Israel es para todos, Israel está abierto para todos, hay árabes también que caminan ahí, de una tranquilidad tremenda, tienen ahí negocios, pueden ser jueces, son jueces. Es el único país donde son libres los árabes. Son parlamentarios. De todo el Medio Oriente hay 300 millones de árabes más, y no tienen derechos humanos, no hay derechos de la mujer, no eso. Nada más en Israel es el único lugar que pueden gozar de todos los derechos. Pero hay algo más, que lo dijimos en el viaje, que Dios creó al primer humano, como empezamos ese programa, de Jerusalén, del lugar donde se construyó el templo. Quiere decir que tú, yo, y cada uno que nos está viendo, no importa su religión ni creencia, tiene un origen en Jerusalén. Por eso sentimos algo en común ahí. Así es. Por eso tenemos que dejar el odio, las guerras, los problemas, esas maldiciones, todo lo que es. Y ya llegó el momento, yo como niño, una vez estuve en Jerusalén en una tienda, viví en Jerusalén como niño, y tenía 12 años por ahí, y estuve en una tienda, y una tienda al lado, se explotó un terrorista. Antes que llegó la policía, antes que llegó todas las ambulancias, yo estuve ahí viendo sangre, había más de 20 muertos ahí. Y como niño nunca puedo olvidar lo que vi, ese era algo tan... Ahorita me llega y se me confunden las palabras nada más de recordar de lo que vi ahí. Y por qué un niño tiene que ver esto. Y por qué tenemos que vivir en un mundo de problemas, si podemos vivir de un mundo de bendiciones. Por qué tenemos que ser balaxi, podemos ser ritro, si podemos ser la gente que bendicen, no nada más al pueblo de Israel, al mundo. Todos tenemos el mismo origen, y cuando llegamos a Jerusalén, queremos transmitir eso. Y eso creo que más de un viaje de paseo, es un viaje de conexión. Es un viaje de un mensaje fuerte, que transmite, y que tiene que seguir transmitiendo en todo el mundo. Y es que ir solamente con un viaje de paseo a Israel, yo creo que no tiene sentido, por el país que es, por el estado que es, sino un viaje con orientación, con instrucción, con enseñanza judeocristiana. Así es. Porque nuestras raíces son judeocristianas. Que ahí pasamos casi toda la dignidad y los chistes del otro lado también. Claro, recorremos todos los pasos bíblicos, desde el inicio, desde el puerto de Jope, el bíblico se llama Jope, es Yafu, la cesarea marítima, Jaifa, el monte Carmel, etc. Mar de Galilea, Nazaret, en fin, nos recorremos la Biblia para entender. Hasta vimos casi el diluvio en Petra. En Petra fue otra historia. No teníamos el arca, pero sí lo pasamos dentro del agua. Pero atravesamos casi el mar. Y el mar no se abrió, porque no soy suficiente. Tuvimos que caminar dentro del agua. Pero el sentir del viaje es precisamente, obviamente, disfrutar de la modernidad de Israel. Claro. Que como país moderno, es un pueblo antiguo, pero un país moderno y exitoso. Así es. Que trae también a todos los países del mundo. Disfrutar de una ciudad moderna como Tel Aviv, disfrutar del mar Mediterráneo, de flotar en el mar muerto, etc. Pero que entendamos la raíz de Israel y la bendición actual para nosotros. Así es. Pues, mira, un gusto. Podemos seguir hablando aquí nosotros horas, días, años. Pero ustedes tal vez no, porque tienen que hacer otras cosas. Así que vamos a despedir de ese programa. Le agradecemos mucho. Y terminamos nada más con el mensaje que empezamos con Abraham. Abraham era el personaje que no nada más era el papá de las naciones por ser Abraham, sino porque cuenta la tradición que tenía su carpa abierta de todos los lados. ¿Qué quiere decir? No nada más su carpa física, su carpa mental. Era abierto para ver las diferencias de las personas, las notas diferentes que forman una melodía. Es era Abraham que podía abrirse y entender que él tenía su opinión, pero hay otra gente que tiene una opinión y que todos tienen razón, todos pueden tener su razón. Y cada uno tiene su camino de la verdad. Todos los ríos llegan al mar y ese es lo que era Abraham. Por eso cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma, Abraham empieza a negociar. Dice, no, si hay esto, si hay el otro. Empieza a tratar de salvar. No acepta la maldad. Aunque era la palabra de Dios, no lo acepta. Lo trata de cambiar. Alguien ayer me dijo que no funcionó lo que dijo Abraham porque finalmente se destruyó el Sodoma. Y le dije, no funcionó eso, pero sí nos enseñó a negociar. No negociar en dinero nada más. Negociar en las cosas del mundo. No aceptar. ¿Hay una tragedia? Bueno, ni modo. Hay una persona que era enferma, me dice, si es la voluntad de Dios. No, trata de cambiarlo. Trata de mejorar el mundo. Trata de poder, cada uno, cada uno y uno puede ser parte de esa visión grande que podemos tener un mundo mejor. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Dios. Mi estimado por acompañarnos. Por la invitación. Y termino solamente a los televidentes que escucharon del viaje en Facebook. Estamos como Amigos de Sion. La página Amigos de Sion. Ahí tienen información del viaje que junto con el Rabino José Ramón tendremos en el mes de noviembre. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amigos de Sion. Vi la luz, vi la figura humana y Dios estaba con esa gente tan buena que tenemos. Que Dios los bendiga siempre. Amigos de Sion. 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 Gracias.